Música ¿A quién tus ovejas conduces, Pastor? Al niño divino del cielo, Señor. ¿En cuna de oro le viste quizá? Le viene un pesebre, sobre el heno está. Transido de frío, sin ropas le vi. Más el buey y el asno le alientan allí. La Virgen María le canta. Y José gozoso a sus plantas postrado se ve. ¿A quién, mi linda estrellita, anuncia tu luz? Mis rayos te llevan al niño Jesús. ¿Por qué en sus camellos los magos se ven cruzando desiertos ¿Qué buscan? ¿A quién? ¿A quién lleva incienso el rey Baltasar? ¿A quién oro y mirra? Melchor y Gaspar. Al niño divino que el astro anunció sus rayos, dijeron que en Belén nació. Los ángeles cantan y escucha y oirás. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. A los hombres objeto de la benevolencia divina nos dice hoy el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas